El oso de anteojos, el guardián de los páramos y del agua, se caracteriza por su pelaje negro oscuro con manchas claras en el rostro, cuello y pecho. Habita en la región de los Andes suramericanos con presencia en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. En nuestro país, el oso de anteojos reside en los tres ramales de la cordillera de los Andes recorriendo los bosques andinos y páramos. Los árboles son elementos esenciales para su supervivencia, dado que pueden construir plataformas con las ramas para alimentarse o descansar. Es quizá la especie más carismática de la fauna silvestre en Colombia. Su protección contribuye a la de otras especies silvestres y ecosistemas estratégicos para el aprovisionamiento de recursos como el agua. También se le considera el jardinero del bosque porque al desplazarse o hacer sus nidos en las ramas de los árboles, permite el paso de la luz, lo que facilita la germinación de nuevas plantas. El oso de anteojos ha sido catalogado como una especie vulnerable según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su principal amenaza es la fragmentación y pérdida de su hábitat natural generada por la implementación de actividades productivas y extractivas. Denuncia la tal ilegal y la deforestación que afecta el hábitat de esta especie. Entre todos podemos proteger al oso de anteojos. El espectador. La información nos une. Únete.